Información de último minuto, el Poder Judicial ordenó la captura de Ricardo Alfredo Franco de la Cuba, abogado de Antauro y Alexis Humal Hermanos del jefe de Estado Ollanta Humal Atazo. El juez Alexis López Aliaga adoptó esta medida al declarar al letrado reo con Tumás por no presentarse ante su despacho para escuchar la sentencia que le dictará en el marco del proceso que se le sigue por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego, a pesar de haber sido citado en varias oportunidades. Por ello, el titular del doceavo juzgado penal para Reos Libres de Lima notificó su decisión a la Policía Nacional para que ubique y capture a Franco de la Cuba y lo conduzca a su despacho y escuche la condena. El Ministerio Público solicitó seis años de prisión y el pago de 2.000 de reparación civil al Estado por entregar el 27 de junio del 2004 un revólver a Hernán Sánchez Chávez cuando no tenía licencia para portar armas de fuego. El Ministerio Público solicitó seis años de prisión y el pago de 2.000 de reparación civil al Estado